Buenas tardes, como veis, gracias a la generosidad del Foro para el Estudio de la Historia Militar de España y al Editorial Traicionalista, pues yo puedo escribir de lo que quiero. Gracias a su generosidad, pues hoy estoy aquí. Vamos a ver, yo cuando empecé o entendí que debía empezar a hacer propaganda de mis ideas, pues siempre hubo un par de cosas que me obsesionaron. Uno es lo mucho que se desconoce del porqué del carlismo, que le convierte de alguna manera en hoy en día y a pesar de la época en que vivimos de la información, todavía en un desconocido. Me sigue sorprendiendo y traigo un ejemplo. Este es un libro que acabo de comprar hace poco. Se llama El Carlista en las Cortes y habla de la política electoral parlamentaria del carlismo durante la primera etapa de la restauración y está escrito por Demetrio Castro, que es catedrático en la Universidad Pública de Navarra. Y me vais a perdonar que diga esto. No sabe lo que es el carlismo, por mucho catedrático que sea de la Universidad de Navarra. ¿Por qué? Lo que dice es mentira. No, él hace un estudio histórico bastante aceptable de lo que fue el proceso de los diputados carlistas a lo largo del siglo XIX, pero no da con la tecla de lo que es el carlismo. Lo presenta simplemente como lo contrario al parlamentarismo, diciendo que el carlismo no podía aceptar el principio parlamentario ni la división de poderes porque de alguna manera rompía la soberanía del rey y la unidad de poder. Bueno, eso es en parte cierto, pero no es la esencia del carlismo. Para explicar la esencia del carlismo, y aunque parezca que no tiene nada que ver con los libros, creo que es por lo que debo empezar, para explicar la esencia del carlismo hay que entender dos cosas. Y es que hay un momento en la historia de la humanidad en que, digamos, el mundo se parte en dos. Durante, digamos, desde que empieza el cristianismo se va construyendo lo que podríamos llamar la cristiandad en ámbito político, que tiene dos características o una característica, podríamos resumir. Y es que la propuesta, es decir, el poder político, la capacidad de hacer leyes, recae en el rey, evidentemente. Pero la autoritas, es decir, la referencia moral de cómo deben ser esas leyes y qué límites deben tener esas leyes, las ponía la iglesia. Es decir, estaba. El rey tenía las potestas, la iglesia la autoritas. En un momento dado, podríamos que decir que se plasma a partir de la Revolución Francesa, el Estado, que es la creación moderna que pretende y consigue suplantar a la iglesia, asume ambas situaciones. Ejerce la potesta y la autoritas. Nada te preocupes. La potesta y la autoritas. ¿Qué pasa? Que si antes, a pesar de que se amaba que eso era absolutismo, no es verdad, porque el poder del rey tenía una cortapisa, una referencia moral extrínseca a él y, por tanto, no manipulable, que era la iglesia. El Estado, al unir en sí ambas situaciones, la potesta y la autoritas, es autorreferente. Es decir, los límites los va a estar marcando él constantemente y, por tanto, esos límites van a evolucionar según sus propios intereses. Y podemos llegar a la situación en la que estamos ahora, en que todo vale porque esa referencia moral está en continuo cambio según los intereses. Es decir, si no se entiende esto, es decir, esa ruptura que hay entre ese principio que tiene a Dios como referencia y el que tiene como referencia mente exclusivamente al hombre, no vamos a entender qué es el carlismo. El carlismo no es la defensa solo de una cuestión dinástica, no es de una dinastía en concreto. Es la defensa de esa España, de esa cristiandad previa a la Revolución. Nosotros no, el carlismo no es un partido político, es los restos de aquella España. Y el que no entienda eso y lo asimile a un partido político, evidentemente es que no sabe lo que es el carlismo. Dicho todo esto, cuando yo me planteé, digamos, propagar o hacer llegar a la gente, digamos, la esencia del carlismo, no solamente me planteé una cuestión, digamos, de carácter filosófico-político, en la que tengo mis limitaciones, aunque las ideas bastante claras. Entonces encontré otro modo de romper otro de los tópicos del carlismo, que es el que era algo de vasco-navarros. ¿Y cómo romper ese tópico? Pues bueno, pues demostrando que había muchísima gente que no eran vascos, ni que eran navarros y que eran carlistas. Y así me lancé a escribir biografías de esos personajes que nadie conocía y que habían sido importantes en el carlismo y que no eran vascos ni navarros. Esto no quiere decir que yo tenga nada contra los carlistas vascos ni navarros, sino que era importante transmitir a la gente que el carlismo era algo nacional. Como, insisto, gracias a la generosidad del foro y de la editorial tradicionalista, me estoy permitiendo el lujo de sacar muchas biografías, pues lógicamente no me puedo centrar. Evidentemente, la primera edad más amplia fue la de Merino, porque era un personaje referencia. Luego la de Villalain, porque era un personaje especialmente atractivo, puesto que murió en combate y participó en todas las guerras que hubo en el siglo XIX. Entonces, lógicamente, a ellos sí que les he prestado mayor atención. Pero hay muchos, hay muchos. Para que hagáis una idea, en esta revista, que es la revista Bicentenario, la que edita el foro para la Estudia Historia de España, he conseguido ya publicar, gracias a su generosidad, pues la biografía de Cipriano de los Corrales, que era un señor de Meruelo, en Cantabria, de José María Arroyo, que era de Huérmeces, en Burgos, de Santiago Lirio, que era Quintanilla de Abajo, hoy Quintanilla de Onésimo, en Valladolid, de Victoriano González de Prado, que era de Neila, Burgos, de Dionisio Fernández de Arciniega, que era de Cariñanos, en Burgos, de Nicolás Hierro, que era de Arenillas de Villadiego, en Burgos también, de Narciso Claudio de Arias, que era de Santo Domingo de la Calzada, y próximamente van a salir la de José Grajal, que era de Cisneros, en Palencia, la de Pifanio Carreón, que era de Fromistá, en Palencia, y la de Feliciano Blanco González, que era de Quintanilla del Agua, Burgos, y así seguiré, porque tengo empezadas más de doscientas, todos personajes, que estamos hablando todos, coroneles, primeros comandantes o coroneles carlistas en la Primera Guerra. Más de doscientos tengo, pero es que no solamente eran coroneles o comandantes, extraje de ellos, gente que había llegado al generalato, y me sorprendió que me salían cerca de treinta, en la Primera Guerra, solo. Y entonces empecé a escribirlos con un proyecto de que fuesen, formaran parte de un gran libro en que se recogiesen todas esas biografías. Entonces, Javier Pérez Roldán, que está aquí, secretario general de la Comunidad Tradicionalista Carlista, y yo hablamos de la que a lo mejor era conveniente, por una cuestión de difusión, de mayor difusión, convertirlos en pequeños folletos que tuvieran una mayor facilidad de lectura y de difusión. Y en ese proyecto estamos. Entonces, yo no puedo hablar de ellos, pero me voy a permitir el lujo de recoger sus nombres para que se vea su procedencia. Empezamos con Ignacio Alonso Cuevillas, que era un rujano, de José María Arroyo, que era de Huérmecer, ya lo he dicho, de Balmaseda, que era de Fuentecén, en Burgos, de Eugenio Barbadillo, que era de Puenteadura, en Burgos, de Pedro Francisco García de la Bárcena, que era de San Felices de Huelna, en Cantabria, de Fulgencio Carasa, que era de Bárcena de Cicero, en Cantabria también, y su don Manuel Díaz, que era de León, de José María Folmayor, que era de Soria, de Basilio Antonio García, que era riojano, de Francisco José Gutiérrez de Hijano, que era de Somaoz, en Cantabria, de Clemente Madrazo Escalera, que era de Espinosa de los Monteros, de Miguel Manuel Marrón, que era de Tricio, en La Rioja, de Mazarrasa, que era de Navajeda, en Cantabria, de Merino, que era de Villoveado, de Pedro Fausto Miranda, que era de Ruballo, en Cantabria, de Gabriel Moral, que era de Tornadijo, en Burgos, de Miguel Nava, que era de Alea Ejos, de Valladolid, de Pedro Pascasio, de Negoruela, vecino de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, de Pascual Antonio Real, de Fuente la Peña, en Zamora, de Benito Saez de Calahorra, de Logroño, de Manuel Sán, de Adrados, en Segovia, de Juan Antonio Soto, de Amusco, en Palencia, de Marcos Terrero, de Valdeolmillos, en Palencia, Santiago González Villalobos, de Villamoñico, Francisco Vivanco, de Sopeñano, de Valle de Mena, en Burgos, de José Zorrilla, que siempre peleaba en Cataluña, de todo el mundo que era catalán, pero era de Pedina de Pomar. Y se puede alargar, si alargamos hacia la Segunda y Tercera Guerra, con Isidro del Castillo, que era Riojano, Antonio Díaz de Mocrovejo, que era Cántabro, Esteban Herrero, Palentino, Florencio Igual, Cántabro, Santiago Lirio, Burgalés, Eugenio Llorente y Riojano, Manuel Gerán, Palentino. No les voy a aburrir. Son muchos. Todos castellanos. Los primeros que he leído y los segundos ya en la Tercera Guerra, todos generales. El sentido de que se crea que el carlismo es algo de Vasco y Navarro, creo que es absurdo. La verdad es que ahondar en la importancia que tuvo el carlismo castellano, creo que es una tarea que me he impuesto. Creo que como fruto debe ser ese conocimiento de que el carlismo era algo que no era de Vascos y Navarros y que se puede hacer mucho en ello. Estoy escribiendo otro libro, perdonadme que hable de otro libro, de otro proyecto, en el que estoy hablando del convenio de Vergara. En el convenio de Vergara, los firmantes, fueron 13 firmantes, 12 eran castellanos. O sea, el convenio de Vergara, aunque sea triste decirlo, fue una cosa de los castellanos. Empezando por Cabrera, que en el sentido que le damos históricamente al concepto castellano, era castellano porque no era Vasco ni Navarro. Y para los Vascos y Navarros, todos los que no eran de allí, eran todos castellanos. Pues, aunque era murciano, en ese sentido era castellano. Y el convenio de Vergara es obra de los castellanos. Pero hay una explicación que yo trato de dar en ese libro. ¿Por qué? Porque fueron los más sacrificados. Fueron los que mandaban a todas las expediciones, simplemente, para que os hagáis una idea, después de la expedición de Gómez, la famosa expedición de Miguel Gómez, la que llega hasta el campo de Gibraltar, y la segunda expedición de Dobansilio Antonio... No, la de Pablo Sanz y Baeza, que va hasta Asturias, se perdieron 5.000 hombres, todos castellanos. Como curiosidad, para no aburriros muchos, he tenido unos datos sobre ese tema. Pero ya digo. Voy a hablar solamente, cuando regresan, ya sabéis que además coincide el regreso de la expedición de Gómez con la famosa batalla de Luchana, en que se ha levantado el sitio de Bilbao, y entonces, incluso recién llegados, los batallones que vienen con Gómez son llevados a la línea de Luchana a pelear. Y hay un documento muy curioso del jefe de esa línea, Mariano Novoa, curiosamente, tampoco era Vasco ni Navarro, porque era de Cusco, en Perú, pues es en el que cuenta que está. Y entonces, como pide ayuda, y le mandan a los batallones castellanos que han llegado con Gómez. Y, bueno, algunos batallones llegaban con 300 hombres y 3 cartuchos. Otro general, un otro de los coroneles, de otro de los barceláneos, dice, mire, yo traigo 200 y pico hombres, pero solo pueden pelear 30, porque no tengo ni más armas ni más municiones. Ese es el estado que llega después de la expedición de Gómez, que fue muy interesante, muy bonita, y ha pasado a la historia, pero tuvo unas consecuencias, fue una sangría tremenda para los castellanos. Después de eso, pues lo que se hace es reorganizar a todos los castellanos que quedan en nuevos batallones. Veréis, para que, creo que esto es importante, cuando sale Gómez, hay exactamente nueve batallones castellanos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el batallón de granaderos, primero de tiradores y segundo de tiradores. Es decir, haciendo una media, haciendo una media alrededor de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pues de unos 500 hombres estamos hablando, como mínimo estamos hablando de unos 5.000 castellanos en ese momento que van con la expedición de Gómez. Cuando regresan, se han perdido los siguientes batallones. El quinto y el sexto, que habían salido con Gómez. El séptimo y el octavo, que había creado Gómez. El primero de Asturias, que había creado Gómez. El primero y segundo de Córdoba, que había creado Gómez. Y el primero, segundo y tercero provisional, que se habían creado en el norte, mientras el resto estaban fuera. Es decir, se perdieron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, creo que unos ocho batallones o más, en toda esta aventura, en un solo año. Cuando regresan, se nombra un organizador, ya digo, para organizar toda esa gente, que es precisamente uno de los que luego, digamos, sería uno de los protagonistas del convenio de Vergara. Así que nos olvidaremos de él de momento. Pero para finalizar y no aburriros mucho y volver sobre la importancia del castellano en el carlismo, os diré, os voy a hacer un pequeño resumen, simplemente de cuando se organiza la caballería por el infante don Sebastián Gabriel, que es el que toma el mando después de la derrota de Luchana, toma el mando del ejército carlista, pues se organizan todos los batallones, de esos montón de batallones carlistas, ya digo, han desaparecido, creo que ocho o nueve. Y voy a relataros solo el tema de la caballería. La caballería se organiza en cuatro regimientos, mejor dicho, en cinco regimientos, incluimos el de Aragón, que había llegado con Gómez y que antes había estado con Cabrera y se une a Gómez y vuelve con él al norte. Bueno, voy a decir la estructura de la caballería del ejército del norte, del ejército vasco navarro. El general que mandaba la caballería del ejército vasco navarro era Simón Manso y Español, conde del Prado, que era de Aragón, en Zaragoza. Su segundo era Tomás Reina Rysel, de Sevilla. El jefe de la plana mayor era Manuel Sán Pecharromán, de Adrados, en Segovia. Los jefes de brigada eran Luis López del PAN, de La Coruña, Pascual Real y Reina, de Fuente la Peña, en Zamora. Luego el primer regimiento sí era navarro, pero el segundo regimiento estaba mandando por el coronel José Martín Estenaquero, que era de Madrid, por el teniente coronel Miguel Lordán, que era de Selgua, en Huesca. El primer escuadrón lo mandaba Feliciano Tarín, que era aragonés, y los otros, el segundo y el tercero, Ramón Isarzi y Díaz Trasierra, uno riojano y otro castellano. El tercer regimiento lo mandaba el coronel Fernando Medina Pacheco y Cabañas, de Sevilla. Era su segundo, Joaquín Montaguzzi Domenes, de Miranda de Ebro, en Tarragona. Solamente había un escuadrón entonces, que era el primero del tercer regimiento, que lo mandaba un guipuzcuano, Juan García Tejada, porque el segundo lo mandaba Victoriano González de Prado, que era de Neila, en Burgos. El cuarto regimiento lo mandaba Manuel García Segovia, coronel, también castellano. El segundo era José María Rospi, de Madrid. El primer escuadrón lo mandaba Eugenio Barbadillo, de Puente Dura. Y el segundo y el cuarto José María Luján y Pedro Pablo Martínez, también castellanos. Y de los aragoneses, pues no hay nada que decir, eran aragoneses. Lo mandaba Joaquín Quílez, era el jefe superior de San Per de Calanda. El primer batallón Manuel Añón, de Alcañiz, en Teruel. El segundo, Domingo Franco, de San Per de Calanda. Y el tercero, Ramón Morales, de Jativa, en Valencia. Esa era la caballería del ejército Vasco Navarro. Prácticamente había muy poquito Vasco Navarro. Todo era gente de fuera. Es decir, que cuando se habla de ejército Vasco Navarro, en la Primera Guerra Calista, tengamos en cuenta que más de un tercio, por no decir casi la mitad, no eran Vascos ni Navarros. Dicho esto, creo que lo hago para que entendáis hasta qué punto es importante y hacer hincapié en la biografía de estos personajes. unos habrá más documentación y se podrá escribir más, otros habrá menos documentación y se podrá escribir menos, pero la importancia que tiene escribir sobre estos personajes para romper ese mito que tanto daño ha hecho al carlismo de que el carlismo era una cosa de Vasco Navarro. El carlismo, primero, no es un partido político y mucho menos una cosa de Vasco Navarro. Así que muchas gracias, no os voy a aburrir más y si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto la contestaré. Gracias. ¿Y Castilla-La Nueva cuándo va? Vamos a ver, como había que empezar por algún sitio, pues por una cierta afinidad, ya que mi madre es segoviana, pues empecé por los castellanos viejos. Por cierto, aprovecho también para deciros que mi concepto de castellanos viejos es también anterior al primer gobierno liberal. Es decir, ya sabéis que la reforma provincial que se hace en España, la estructura que hoy conocemos es producto del gobierno de María Cristina. Es decir, que anteriormente el concepto provincia, por ejemplo, no tenía ninguna, ni región mucho menos, no tenía ninguna fuerza de carácter administrativo. Tenía mucha más fuerza, pues no sé, las comarcas, la diócesis, había otra serie de estructuras, digamos que tenían mucha más importancia. a qué diócesis pertenece usted que cualquier otra cosa. Es precisamente a partir del primer gobierno liberal, vamos a decirlo así, cuando por influencia francesa de la reestructuración que había hecho Napoleón dividiendo Francia en departamentos para borrar toda la historia francesa y los nombres históricos poniéndole nombres de montañas y de ríos y convirtiendo en departamentos a imitación del gobierno francés aquí en España urgentemente se hace una reforma para reestructurar todo. Y entonces, pues bueno, yo me acuerdo que una vez un viejo carlista riojano se ofendió mucho porque yo a los riojanos los llamaba castellanos viejos y yo le decía mire usted, es que hasta entonces la rioja no existía, es que hasta Logroño era Burgos y desde Logroño a la derecha era Soria, la rioja no existía y Cantabria, lo que llamamos la comunidad de Cantabria era la comunidad de las cinco las cinco villas marítimas y toda la parte que conocemos como sur de Cantabria era Burgos y parte de Valencia y todavía todas esas reformas las heredamos. Mucha gente todavía se sorprende que haya valencianos por ejemplo los de Requena y todo esto que hablen castellano, hombre claro, es que no eran de Valencia, eso fue un trozo que se quitó a Castilla para que Valencia engordara un poquito a Valencia. Vamos a ver, eso lo estamos padeciendo todavía pero yo lógicamente como hablo de personas que habían nacido antes y con mentalidad anterior yo por supuesto he utilizado un concepto para delimitar lo que era castellano viejo un concepto que todavía tenía una cierta vigencia entonces para todos que era la Capitanía General de Castilla la Vieja entonces yo he metido a todos los que nacieron en esa Capitanía General que sí era una división que entonces existía para considerar los castellanos y dicho eso una vez que acabe con los castellanos bueno que acabe que termine de su biografía pues me gustaría empezar con los manchegos que efectivamente había muchos se ha escrito poco pero había muchos también andaluces muchísimo y madrileños que se bueno habría que considerar los manchegos siempre se llegó a que Madrid era un pueblacho manchego por lo menos hasta hace poco habría que hablar de ellos hay muchos y es una labor que está ahí y que si la generosidad de gente que dirige editoriales como este señor Alfonso Benito como Javier Pérez Roldán me lo siguen permitiendo pues yo seguiré escribiendo sobre esto ¿por qué? porque es una labor de las que hay que hacer de las que yo me he responsabilizado ¿es la única que hay que hacer? no es una de las facetas Javier sabe muy bien que habrá que escribir también sobre intelectuales Javier Urzelay que gracias por estar aquí ha escrito sobre pintores filocarlistas es muy importante es decir son todas facetas complementarias para que la gente comprenda que el carlismo no es un partido político sino algo más y que bueno y sobre el que todavía hay mucho que decir para romper esa serie de tópicos digamos de alguna manera que han dado una imagen sesgada y totalmente falsa de la realidad del carlismo que hace que mucha gente buena que debería ser carlista no lo sepa que ni siquiera que es carlista o que no lo sea hay una frase de Vázquez de Mella que viene a cuento con todo esto que todavía a mí me sigue sorprendido que hoy en día haya patriotas constitucionalistas y entonces hay una una frase de Vázquez de Mella que a mí me gusta especialmente claro loco que es señalaba el absurdo que era levantar tronos a las premisas y cadalso a las consecuencias hoy en día no se puede argumentar la validez de la constitución del 78 por ejemplo para luchar contra los separatismos cuando los separatismos son en gran parte consecuencia de la constitución del 78 pero bueno de esto podríamos hablar mucho y no sigo que me enrollo no vamos a ver es que cabría la posibilidad en una presentación como esta de individualizar digamos los personajes sobre los que ahora mismo se presentan en las revistas o en el libro lo que pasa es que son muchos y y la verdad es que vamos a ver hasta cierto punto son repetitivos son todos de la misma zona pelean todos en la misma guerra están muchas veces en las mismas batallas y para mí me ha supuesto un problema no repetirme continuamente en cada biografía he procurado de alguna manera dar importancia en unas a unas épocas dar importancia en otras a otros y a lo mejor algunos documentos que en uno no es transcrito es transcrito en otros para que si todos tengan su identidad y al mismo al mismo tiempo sean complementarios luego individualizarlo entendía que no que no es Amazon perdonarme que haga este acto de propaganda también son muy asequibles ¿cuánto vale la revista cuaderno del bicentenario? 10 euros 10 euros bueno perdona valer vale más cuesta solo 10 euros cuesta 10 euros es decir yo creo que cualquiera que tenga interés por ejemplo en conocer la vida de Nicolás Hierro un personaje interesantísimo pues lo tienen este número esta fotografía no es de Nicolás Hierro son sus primos que son la de Nicolás Hierro es que era peor y no valía para una portada pero estos son sus primos este creo no me lo sé en memoria perdóname Mateo Hierro que es hijo de Francisco Hierro y Mariano Hierro es el gordo el mellao siempre que ha sido esta fotografía nunca identificaban al del centro yo me he permitido el lujo de identificarle es Mariano Hierro el mellao primos el hijo y además familia de Nicolás Hierro y Cedo un personaje curioso no solamente porque estuvo porque combatió porque fue guardia civil porque estuvo la junta de Bebey donde se organizó la tercera carrista sino porque le mató la guardia civil a culatazos al final personaje curioso yo creo yo por todo bueno pues por 10 euros ahí está su biografía este libro que se dedica a Villalén un personaje también muy curioso porque participó en todas las guerras y murió de un tiro en la frente en la tercera guerra bueno pues barato también quiero recordar que a 1250 pero no no recordar bueno es decir creo que son obras baratas y que sirven para conocer no solamente unos personajes sino que conociendo su trayectoria de personajes que estuvieron además en varias guerras pues se tiene una visión general también de lo que fue el carlismo del siglo XIX es de lo que sé y de lo que hablo insisto siempre esperando que haya otros ilustres mucho más ilustres que yo historiadores que complementen y aquí gracias a Dios hay varios que pueden complementar lo que yo hago y darle en su conjunto darle esa visión lo que entiendo que debe entender la gente para el carlismo sigo insistiendo que no entiendo como hay tan buena gente con buenos principios que todavía no son carlistas porque creo que no hay otra opción vamos a ver en Burgos Castilla la Vieja es cierto que Burgos fue el centro pero hubo además de Burgos Soria fue muy carlista lo que hoy entendemos por Rioja también y Palencia y todo lo que es hoy el sur de Cantabria Valle de Valderredible y todo esto fue muy carlista en total sí que se juntaron solamente de esas zonas sí que hubo más de 30.000 hombres solo de esas zonas el resto de España el Cuerpo de Voluntarios Realistas también se levantó en muchas zonas el Cuerpo de Voluntarios Realistas efectivamente tenía más de 300.000 hombres pero digamos el levantamiento más fuerte donde cuajó gracias a la personalidad de Jerónimo Verino de Cuevillas gracias a ellos pues se consiguió levantar un ejército lo que pasa es que ese ejército lógicamente no podía competir con los ejércitos profesionales porque el Cuerpo de Voluntarios Realistas estaba formado por voluntarios del pueblo sin instrucción militar algunos de 50 años algunos muy gorditos como para andarse dar caminatas y evidentemente cuando llegó el ejército de Pedro Salfield que era el mejor ejército que entonces había en España porque era el que estaba encargado de vigilar la frontera portugál se llamaba el ejército de observación cuando llega Pedro Salfield que yo en mi libro subrayo bastante veces lo que dudó de qué parte se ponía y al final Pedro Salfield se decide por ponerse al lado de la reina regente pues lógicamente barre a los carlistas pero si Pedro Salfield se hubiera decidido por el otro bando no sabemos lo que hubiera pasado bueno pues esos pequeños detalles creo que hay que subrayarlos porque parece que la historia es así porque tiene que haber sido así sin darnos cuenta que ha habido siempre pequeños detalles que han cambiado el rumbo de la historia en este caso la decisión del teniente general Pedro Salfield que era un realista convencido de hecho había sido uno de los que había aplastado la sublevación del llamado Palmar de Troya no Palmar de Troya no Palmar no bueno del Palmar o sea más para no equivocarme del Palmar que fue la previa al levantamiento de Riego bueno pues Salfield había sido el elemento fundamental para aplastar ese levantamiento todo el mundo contaba con que se iba a unir a los carlistas de hecho Jerónimo Merino y todos estaban esperando a que se les uniese que se les uniese desde que llegó a Burgos y al final pues se decidió y cambió la historia de España bueno pues eso es importante que se sepa porque el carlismo de la primera guerra el carlismo perdió la guerra por casualidades de ese tipo y por una labor previa que se había hecho desde los gobiernos liberales previa para eliminar digamos se había quitado a todos los generales y todos los que tenían mandos en regimiento sospechosos del carlismo se les había borrado eso está muy bien en el libro de Alfonso Guillón de Mendoza sobre la primera guerra carlista en que plasma como se fueron digamos echando a toda esa gente entonces cuando llega el levantamiento carlista pues realmente se encuentra que no hay una sola unidad militar profesional que se sume todos son voluntarios muchos militares pero a título personal es decir sin mando sin ropa y eso claro hubieran sido aplastados con una cierta facilidad si no llega a ser por dos personajes fundamentales en ese momento de la historia que era Zuma la Carré que era gay puscuano y Cabrera que no era gay puscuano ni vasco ni navarro Cabrera que fueron los dos elementos que consiguieron que consiguieron digamos que el carlismo convertirlo en un ejército siempre menor número siempre en minoría siempre con problemas de abastecimiento de municiones de uniformes yo que trato de poner uniformes en mi biografía las paso mal porque realmente los uniformes del ejército carlista eran todos teóricos realmente unidades realmente uniformadas hubo pocas además cuando lo lanzaban al campo como mandaron a don Basilio con gente uniformada realmente el uniforme después de 15 días de marcha ese uniforme había desaparecido y ya se vestían con lo que podía pero bueno ahí está ahí está la historia y esos hombres consiguieron mantener una guerra civil de 7 años de 7 años que como nuestra memoria es corta siempre vamos a la guerra civil del 36-39 y nos parece una barbaridad que durase 3 años se nos olvida que la primera guerra carlista duró 7 y fue una guerra civil muy cruenta muy cruenta lógicamente como la capacidad de matar no era la que había en el siglo XX el número de bajas fue menor se habla de unos 200.000 muertos entre ambos bandos pero ya son bastante muertos entiendo de una guerra muy dura sí en cierto modo sí y además no no que sí y además me imagino que las consecuencias de heridos delisiados que hubo sería tremenda eso nunca se ha contabilizado pero como la medicina también era otra pues la medicina ayudaba a que hubiera más muertos seguramente seguramente la medicina ayudaba a que hubiera más muertos por ejemplo uno de estos personajes que he citado el coronel Manuel García de Segovia que fue herido en la batalla de Huesca durante la inspección real pues murió inmediatamente y otro que ahora mismo no recuerdo el nombre pues murió al amputarle una pierna es decir que prácticamente los que caían heridos se salvaban muy pocos y eso aumentaba lógicamente la mortalidad pero eso pasaba en ambos bandos o sea que eso no ¿hay algún libro bueno sobre el carlismo catalán? ¿hay algún libro bueno de la primera guerra? escritos en catalán el problema es que son los que empezó en su día a publicar la biblioteca Baza Oliva que vosotros conocéis todos y hay alguno bueno hay alguno bueno yo tengo dos o tres muy buenos pero evidentemente bueno uno cuando empieza a leer en catalán pues cuando te ha leído dos libros ya empiezas a entenderlo con una cierta facilidad poco más o menos si alguna palabra te falla vas a un diccionario y ya está pero si se ha escrito algo lo que pasa es que su difusión ha sido muy poca es más yo creo que hay incluso el catalán pues tal vez tiene razón por importancia debe ser el primero sobre el que habría que volver pero por ejemplo lo que se ha escrito sobre el carlismo gallego me parece pobre lo que se ha escrito sobre el carlismo manchego me parece que está escrito por personas con muy buena voluntad pero sin un conocimiento general de lo que es el carlismo y eso los lleva a errores porque cuando tú no tienes un conocimiento general de lo que fue la historia del carlismo y te planteas una historia local en base solamente a documentos pues te produce errores yo supongo un ejemplo para que lo entiendan cuando la gente habla del fraile esperanza pues hay alguien que si no conoce la historia del carlismo pues cree que es alguien que se llamaba fraile esperanza que era fraile que se llamaba esperanza y no que era un niño hijo de una señora se llamaba esperanza que tuvo una enfermedad desde pequeño y entonces por una promesa su madre esperanza le puso un hábito entonces en el pueblo todo el mundo le conocía como el frailecito de esperanza entonces lógicamente si tú tienes un conocimiento del carlismo sabes esas cosas si no no y cometes errores a veces de bulto lo mismo podríamos hablar del carlismo en Extremadura muy desconocido también creo que escribió algo corto Alfonso Guillón de Mendoza pero hay mucho que escribir todavía he leído hace poco algo sobre el carlismo en Extremadura muy pobre también de Andalucía pobre también lo que hay de Andalucía es pobre de Murcia nada esto lo hemos hablado ya antes María tiene razón lo que pasa es que dentro de que mis libros son a veces un poco plomos trato de ser trato de ser un poco más ameno eso que tú pides no es difícil no es difícil porque hay muchísimos datos solo hace falta leerse la Gaceta de Madrid incluso por parte carlista leerse la Gaceta oficial y se solía hablar se sabe que un escuadrón aproximadamente tenía 80 hombres un escuadrón de caballería y un batallón de infantería solía tener entre 500 y 700 la media era 500 porque había a veces que se le llamaba batallones con solo 300 y pico pero a veces llegaban a tener 700 entonces podríamos hablar de una media de 500 hombres todo eso está lo que pasa es que si todo eso es mi opinión no digo que no haya que hacerlo a lo mejor de otra manera pero si todo eso lo introducimos en una biografía digamos cargamos digamos ya no 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 te he pedido eso he dicho que que hay que llegar más lejos que tenemos que la historia entera de toda España porque ellos no saben si si yo estoy de acuerdo contigo pero eso te lo dejo a ti si yo sé que conozco tu libro Luis María y sé sé lo minucioso que eres y que aportas lo que pasa es que vamos a ver el tema de la guerra de las guerras carlistas son mucho más amplios que la guerra del 36-39 mucho más amplios en muchos sentidos y entonces yo solo entiendo que se pueden afrontar de forma parcial entre varias personas que se ocupen de determinadas parcelas está por hacer la parte de los intelectuales porque se hicieron algunos libros de los diputados carlistas y de algunos pero son realmente yo creo que los tengo todos son realmente regulares no sé qué hacer los libros por ejemplo del varón de Artagán son malísimos y eso que era carlista el varón de Artagán era muy malo y entonces hay que no solamente que escribir sino que es reescribir muchas cosas entonces yo digamos que he asumido mi parcela mi guerra en mi parcela en la que me encuentro a gusto porque ya casi me lo sé todo entonces me encuentro a gusto y ahí creo que soy que produzco y con una cierta digamos riqueza de personajes no de otro tema y creo que hay que que lo que tiene que hacer es animarse más gente a escribir escribir veo ahí detrás de ti a Stanis que espero que sea uno de los que se ponga a escribir por ejemplo cuando se decida eh primero a estudiar y luego a escribir ahora se escribe mucho y sabe de qué se habla bueno Stanis sabe bastante y sé que tiene muchísima documentación entonces aquí gracias a Dios hay muchísima hay gente tenemos gente dentro de que somos un grupo relativamente pequeño hay mucha gente con conocimientos y con capacidad creo que el nivel de gente más o menos preparada el tanto por ciento del tanto por ciento somos somos importantes con respecto a otros grupos partidos o llamémosle como queramos en que el nivel es bastante cerril yo creo que tenemos una obligación moral e intelectual de cada uno asumir una parcela y empezar y se están yo creo que hoy en día se están haciendo labores maravillosas tengo que aprovechar otra vez la presencia de Javier Urzelay para recordar su esfuerzo para construir el Museo Carlista de Madrid que es una maravilla que todo el mundo tiene que ver su mujer es una pintora extraordinaria extraordinaria y está haciendo últimamente está haciendo maravillas sobre el tema maravillas yo tengo algunos que me manda Javier de vez en cuando por whatsapp y realmente siempre que me manda uno me quedo impresionado que es realismo lo podríamos definir como realismo y son impresionantes es decir hay gente para hacer cosas hagámosla hagámosla si ahora mismo somos 4 o 5 el día que seamos 20 pues posiblemente empezaremos a hacer algo importante estas colecciones van quedando es decir dentro de su humildad quedan bueno pues ahí quedan los libros insisto del varón de Artagán que han sido referencia para muchos de nosotros y que al principio como primera entrada a la biografía de mucha gente tuvieron su importancia gracias a Dios los podemos ir superando pero quedan ahí están estos quedarán en la historia por referencia el próximo vamos a sacar un librito que antes más o menos comentaba Javier que va a ser el de reinas carlistas porque un día tres de los que estamos aquí y otros amigos pues pensamos pero bueno si es que somos carlistas y la mayoría no sabe ni la cara que tenían sus reinas ni cuántas hubo pues habrá que hacer algo sobre ellas y juntamos siete somos Javier juntamos a siete personas que nos decidimos y escribimos cada uno una mini biografía introductoria de cada una de ellas y pudimos publicar una serie una serie de retratos de fotografías algunos inéditos que además venían a completar un libro que ya había publicado Urzelay sobre óleos y retratos de personajes carlistas entonces digamos hay una labor que se está haciendo se está haciendo y se están sacando yo creo que en este momento yo no sé si me equivoco creo que en este momento la producción en este aspecto yo creo que es desde hace muchos años no se hacía una labor como la que estamos haciendo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!